Sapo de la noche Trovero, que estás embrujado de amor por la luna Desde los llargos grotescos Trovero, que estás embrujado de amor por la luna Yo sé de tu vida sin gloria ninguna Sé de la tragedia de tu alma inquieta Y esa locura de adorar la luna Es locura eterna de todo poeta Y esa locura de adorar la luna Es locura eterna de todo poeta Sapo, cancionero Canta tu canción Que la vida es triste si no la vivimos Con una ilusión Que la vida es triste si no la vivimos Con una ilusión Tú sabes feo, feo y contrahecho Por eso de día tu fe al lado ocultas Y de noche cantas tu melancolía Y suena tu canto como letanía Repican tus voces de franca por fina Las coplas son francas como son tan bellas ¿Qué acaso no sabes que la luna es triste si no la vivimos Porque dio su sangre para las estrellas? Sapo, cancionero Sapo, cancionero Canta tu canción Que la vida es triste si no la vivimos Con una ilusión Que la vida es triste si no la vivimos Con una ilusión Que la vida es triste si no la vivimos